¿Qué es la ordenanza? Bueno, nosotros cuando tomamos conocimiento de esta ordenanza, que fue aprobada hace 10 años, nos pusimos en práctica a ver si se estaba cumpliendo, si se estaba llevando a cabo, y la verdad es que en los lugares a los que concurrimos, ninguno de ellos está la carta o el menú, también en sistema Braille, que de esto consta esa ordenanza. Nosotros lo que le solicitamos al Ejecutivo, a través de un decreto que hemos presentado, es la aplicación verdadera y real de esta ordenanza, porque es una ordenanza que contribuye al trabajo de mucha gente que tiene que ver con la autonomía y la autovalía de las personas con discapacidad. Y la autonomía y la autovalía de las personas con discapacidad tiene que ver con su dignidad de persona, de ser humano. Entonces, creemos que la persona con discapacidad visual o no vidente no tiene por qué esperar que alguien le lea el menú de la carta o el menú del día si él tiene las capacidades de sobra para hacerlo por sus propios medios, como es a través del tacto, a través del sistema Braille. Pero tampoco es cumplir porque es una imposición, es cumplir porque necesitamos comprometernos con la verdadera inclusión social. Y este compromiso tiene que salir desde adentro del corazón, desde adentro, desde la voluntad misma de cada empresario gastronómico, porque la verdad es que mucho se habla de la inclusión social, pero poco se hace. Y esta es una verdadera y gran oportunidad para ponernos las pilas todos y que de una vez por todas empecemos a marchar como corresponde. Este proyecto de ordenanza tiene que ver también, seguimos con este fomento de la autovalía de las personas con discapacidad. Y la verdad es que necesitamos que las personas sordas o con disminución auditiva puedan también hacerse entender o puedan ser orientadas sin la necesidad de que haya alguien interpretando. Entonces hemos pensado que es necesario preparar al menos una de las personas de cada repartición municipal que atienden al público, hay que prepararla en lenguaje de señas. Esto fácilmente puede estar a cargo del área de discapacidad. El curso no dura más de nueve meses. Tenemos nosotros en el mismo municipio gente preparada, maravillosas personas que pueden dar estos cursos y prepararnos. Así que bueno, seguimos recurriendo a la mano del municipio para poder darle a los sanrafaelinos que padecen alguna discapacidad, en este caso una discapacidad sensorial, auditiva, la posibilidad de desarrollarse con sus propios medios que bien ellos pueden hacerlo.